En desafío de uñas aprendimos que los que se dejan las uñas largas son para decorarlas o para sacarse un moquillo o para rascarse como niurca. En mi adorable maldición aprendimos que una buena esposa es la que solapa al marido. Es más, lo invita a que sea infiel. Ah, claro. Es más, lo obliga a que sea infiel. Es más, le lleva a las morras ahí. Es más... En los protagonistas aprendimos que si te van a hacer un busto como el de Cristiano Ronaldo, yo prefiero un busto como el de niurca. Ah, claro. Mejor, ¿no? No.